Muy buenas noches, estamos en reflexiones en el canal 99 de Cablecauca, presentando el quehacer político por esta época en el departamento del Cauca. Estamos en un debate electoral que nos debe llevar a elegir nuevo gobernador del departamento en el Cauca y nuevos alcaldes, diputados, concejales. Vamos a entrevistar hoy al doctor Edgar Orozco, ex senador de la República, un hombre que ha participado mucho de la actividad política, muy presente en la mente de los caucanos y con el cual vamos a hablar obviamente no solamente del debate electoral sino también de otros asuntos de actualidad nacional. Doctor Orozco, muy buenas noches. Muy buenas noches y muy satisfecho porque estar aquí en este maravilloso estudio y desde luego dispuestos a saludar a los caucanos y saludar a las gentes de Popayán y a toda la opinión pública adicta. Usted se ha mantenido vigente en la actividad política pues, no recorriendo ya el Cauca continuamente, pero sí opinando, informándose también de cómo está la situación, de manera que nos puede decir cómo ve el departamento del Cauca en estos momentos. Sí, efectivamente yo vivo en función política, prestándole un servicio moral y público a mi partido y al departamento. Y la situación del Cauca yo la veo clara, ¿no? Contrario a lo que muchos piensan de que la política es confusa en este instante, yo veo que la situación es clara. Que en el departamento del Cauca está prácticamente definida la candidatura a la gobernación del doctor Oscar Campo y que no veo ningún problema que en estos momentos atente contra la importancia de esa candidatura. ¿Y cuál es el motivo fundamental que lo ha llevado a usted a adherirse a la campaña de Oscar Campo, a llegar a un acuerdo con él y apoyarlo tan decididamente como lo está haciendo? Bueno, yo soy un hombre, como lo he dicho, conservador, siempre manejando una línea de dignidad conservadora. Jamás nadie me ha visto mezclado en ninguna clase de escándalos públicos ni privados. Mis manos siempre han estado limpias, nunca he metido mis manos al erario ni municipal, ni departamental, ni nacional. Y he opinado libremente, siempre en beneficio de mi pueblo. Eso me ha distinguido particularmente para poder llevar al mismo tiempo una política sana y en este momento aconsejar a mis copartidarios, al partido conservador, que es necesario, que es indispensable rescatar el departamento del Cauca e impedir que el departamento del Cauca sea parte de la nociva influencia de las mafias vallocaucanas. Bueno, es algo que está muy en el orden del día a nivel nacional. Hay comentaristas de la opinión pública a nivel nacional, a través de los principales diarios, del Tiempo, El Espectador, la revista Semana y algunos portales, pues que realmente he cuestionado mucho la participación de algunos sectores de paramilitares y de las mafias en el país. Hay más de 140 candidatos cuestionados y que realmente dejan mucho que desear. ¿Usted qué considera que se debe hacer para evitar que estas mafias, estos sectores delincuenciales, pues se apropien de la actividad política? Naturalmente en eso tiene muchísimo que ver el gobierno nacional, que imponga los correctivos necesarios para impedir que la política sea, de la política se adueñe la mafia colombiana que está muy despierta y que está trabajando incansablemente por llegar a tomarse algunos departamentos que son claves en la vida nacional. Entonces, esos son los correctivos que debe poner el gobierno, el sistema electoral del gobierno, para evitar que estos elementos lleguen a apropiarse de la democracia colombiana y tergiversarla en una forma como lo quieren hacer. Esta actividad política obviamente tiene sorpresas. Esta semana hemos visto que, pues, sorpresivamente llegó un nuevo candidato a la gobernación del Departamento del Cauca, un hombre muy respetado en su ejercicio como militar, el general Barreto. Y realmente, pues, ha sido aceptado por un sector encabezado por el... digamos que ha sido propuesto por el sector del senador Álvaro Uribe Vélez. Pero he visto en las redes sociales muchas críticas, especialmente porque él no es de aquí, porque no está al tanto de la situación del Departamento del Cauca. En general se lo considera, pues, que no está bien informado para tomar decisiones en un momento determinado sobre la suerte del Departamento. Este es un acto de autoritarismo como casi todos los del doctor Uribe, ¿no? Que tratar de imponer a la brava a un personaje, no lo conozco, no sé quién será, pero que no tiene ningún arraigo en el Departamento del Cauca, que no es conocido, que no ha compartido la política con nadie, que no conoce su problemática. Y por lo tanto, me parece que será indudablemente derrotado por la opinión pública. Vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en Reflexiones en el Canal 99 de Cable Cauca. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. Y ahorita les voy a hacer la comenta de la hipertensión arterial. A mi abuela Tatila Caravalis le trepó para arriba la presión sanguínea. El médico le mandó medicamentos de por vida. Un día la abuela dijo, no, yo no voy a tomar más pastillas, no. Y a la abuela un accidente cerebrovascular le dio. A mitad de cuerpo así le paralizó. No volvimos a escuchar más su voz. Ahorita le están haciendo terapia. Y la alimentación se le cambió. Pero la abuela Tatila Caravalis por terca se encuentra. Y es que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Que si no cuidas tu salud, puedes perderla por caprichosa. Así es. Por un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca. Todas las oportunidades. Concesionario Alumbrado Público de Popayán. Desde el año 2000 se inició la concesión de alumbrado público. Se han instalado 9.397 luminarias en los proyectos de expansión. Llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio. Actualmente existen aproximadamente 25.000 luminarias. Se han iluminado 153 escenarios deportivos. Se instalaron 1.524 luminarias LED en el sector histórico. Lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de alumbrado público. Vitrina para todo el país y el mundo. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Acuardiente Caucano solo se invasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapar. No te dejes engañar. Si es porrón, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración arroba aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venda a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan de la ofición, como turistas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como turistas del Cauca, nos lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros, que nos señala el camino, como turistas del Cauca, nos lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Con motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Ponte al ritmo de la tecnología, utiliza las herramientas virtuales y diviértete aprendiendo. Aprovecha los puntos Vive Digital que hay en tu ciudad, para que todos nos apropiemos de las tecnologías de la información y las comunicaciones conectados con el resto del mundo. Un proyecto del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TIC. Compartel. Continuamos en reflexiones en el canal 99 de Cable Cauca con el doctor Edgar Orozco. De verdad que es muy refrescante hablar con una persona que tiene tanto valor, que tiene tantos valores y que le ha prestado tantos servicios al Departamento del Cauca. En su debido momento fue senador de la República y además directivo de su partido. Nos parece que es muy útil que las nuevas generaciones conozcan estos prohombres a los cuales, como él bien lo dice y como lo reconocemos quienes ejercemos el periodismo, realmente no tienen tacha alguna. La política se ha venido a menos, honorable ex senador Orozco. En estos momentos ya es muy común ver cómo los dirigentes políticos se ven en distintos escándalos, en cuestionamientos. ¿Usted considera que es que ahora las normas son mucho más exigentes o que realmente hemos perdido nosotros en el ejercicio de la política? A ver, uno de los problemas más graves que azotó la política en el país es la corrupción. La corrupción desdibujó la política y convirtió la política en simple politiquería, en unos negociados de unas personas que disfrutando de unos dineros no santos se han apropiado de los partidos políticos y desde luego llevaron a la política a la situación tristísima y melancólica que hoy tiene. Hoy es casi imposible invitar a las juventudes a participar en la política porque la política la volvieron prácticamente una especie de latrocinio del erario nacional, departamental o municipal y la juventud desde luego rechaza participar en actos delictuosos o que tengan que ver con cuestiones delictivas. La juventud es limpia, la juventud es rebelde, la juventud es inteligente. Hoy está totalmente informada de las situaciones que están ocurriendo en el país. Conocen los gravísimos escándalos que se han presentado y que los ha presentado precisamente la dirigencia política que hoy está en el Parlamento Nacional. No es concebible, jamás será concebible que haya un político que haya sido cuestionado de trajinar en el narcotráfico o en el paramilitarismo y sin embargo sin ninguna vergüenza aspiren a las gobernaciones, al Senado, a la República, a la Cámara de Representantes y desde luego con el único propósito de comprar votos. Y entonces la politiquería que hoy se ejerce se volvió carísima. Usted ve que para llegar a buscar una cululo en el Senado de la República hoy vale 3 mil millones de pesos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el Senado de la República hacíamos elecciones con 30 millones de pesos que era una cantidad exorbitante y que servían única y exclusivamente no para comprar votos sino para hacer una comida, un sancocho el día de las elecciones. Y el transporte. Y el transporte. Hoy es todo lo contrario. Hoy salen a la plaza pública, a las calles a comprar votos en la forma más desvergonzada que uno pueda imaginarse. ¿Qué se puede decir de la suerte que ha corrido el Partido Conservador? Las últimas elecciones pues sorprendieron en cierta medida a la opinión nacional y departamental con el hecho de que el senador Salazar, el único senador por el Departamento del Cauca por ese partido, el Partido Conservador, y la representante Esmeralda Sarria se quedaron por fuera. Esto realmente dejó al Partido Conservador a Céfalo y quedó prácticamente como la única posibilidad de ejercer algún liderazgo con algún tipo de autoridad en el alcalde Francisco Fuentes, pero él realmente no quiso tampoco hacer ninguna convocatoria. Y en estos momentos realmente no hay una voz cantante dentro del Partido Conservador. ¿Usted qué le propondría a su partido, un partido que obviamente tiene mucho lustre, que le dio muchas cosas a nuestro departamento y que lo enalteció a usted, al Senado, y usted también le dio dignidad a través del ejercicio de sus cargos? El Partido Conservador no ha muerto. Están equivocados quienes piensan que el conservatismo ha desaparecido. El hecho de que un personaje cualquiera que él haya sido, o sea, se haya convertido en parte integrante de ese escándalo de corrupción que azotó y que sigue azotando al país, no quiere decir que eso tenga que ver con el Partido Conservador. Las doctrinas conservadoras son eternas. Y habemos un grupo muy importante de personas que estamos ejerciendo la política con P mayúscula, es decir, la parte sana de la búsqueda de los servicios en beneficio del pueblo. El Partido Conservador en el Cauca renacerá. Usted tal vez recuerda que cuando nosotros ejercíamos la política en forma total y absoluta, teníamos ya en el departamento del Cauca cerca de 100 mil votos. Hoy el doctor Salazar lo dejó reducido a 12 mil votos, que es una vergüenza, pero más que ser una vergüenza para el partido y para el pueblo, es una vergüenza para él, que no supo manejar los destinos del Partido Conservador. Pero esto va a renacer. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo fundamental para invitar a la juventud, para invitar a las mujeres, porque hay que rescatar al conservatismo, que es una fuerza fundamental para el ejercicio nacional, para que la patria vuelva a respirar clara y honestamente entre nosotros. El Partido Conservador es necesario, es indispensable, es una fuerza moral de importancia fundamental en Colombia y nosotros tenemos la obligación de trabajar por resucitar, rehacer nuestro partido de acuerdo a las bases filosóficas, las bases morales y las bases políticas que le dieron vida. El conservatismo es una fuerza histórica nacional. Bueno, vamos a unos nuevos mensajes comerciales y volvemos en esta entrevista con el doctor Edgar Orozco. Actualmente existen aproximadamente 25 mil luminarias, se han iluminado 153 escenarios deportivos, se instalaron 1,524 luminarias LED en el sector histórico, lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de aludado público, vitrina para todo el país y el mundo. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. ¿Ves? ¿Vos sí sabes de autocuidado? Cuidado, ¿oís? Pero que no sea solo la pinta, la cosa es más bien distinta. Ese cuidado es mejor si es mental y emocional. Hacelo todo con amor, concientizar bien tus actos, evitar malos impactos, cambiar tu alimentación, que lo mejor sea algo habitual. Busca tu felicidad, adueñarte de tu vida, pero con responsabilidad, de manera divertida, ¿oís? A tu familia con vida, a tus amigos también, para que se suban al tren de una vida insuperable, armónica y saludable, ¿oíste? Así es. Por un Cauca saludable y en armonía, te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca. Todas las oportunidades. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente caucano solo se invasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapar. No te dejes engañar. Si es porrón, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración arroba aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan del oficio, como turistas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como turistas del Cauca, nos lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como turistas del Cauca, nos lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como turistas del Cauca, mucho más que transporte. Ponte al ritmo de la tecnología, utiliza las herramientas virtuales y diviértete aprendiendo. Aprovecha los puntos Vive Digital que hay en tu ciudad para que todos nos apropiemos de las tecnologías de la información y las comunicaciones conectados con el resto del mundo. Un proyecto del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TIC. Compartel. Vamos a la parte final de nuestra entrevista con el doctor Edgar Orozco en reflexiones del canal 99 de Cable Cauca de lunes a viernes de 7 y media a 8 de la noche. Pronto estaremos con un espacio de una hora de 7 a 8 de la noche. Los espacios nos están quedando cortos debido a que en la actividad política hay demasiadas cosas por tratar. Hoy vamos hacia esta parte, final ya de la entrevista con el doctor Edgar Orozco. ¿Qué puede opinar usted del proceso de paz? ¿Usted tiene esperanza de que realmente haya un acuerdo con las guerrillas de las FARC en La Habana? Efectivamente, soy supremamente optimista con el proceso de paz. Yo apoyé al doctor Juan Manuel Santos con mis amigos y con la voluntad política que nosotros ejercemos y creo sinceramente que se va a dar el proceso de paz. Se va a firmar el proceso de paz del cual se está hablando en La Habana. Nosotros seguimos trabajando porque el Partido Conservador es un partido de paz. Álvaro Gómez decía es la concordia nacional lo que nos embriaga por la que luchamos, por la que trabajamos, porque un partido, un país en paz puede trabajar, puede ser responsable en el cumplimiento de sus obligaciones, sus deberes. No podemos seguir en este de sangre entre hermanos. Aquí nos estamos matando campesinos contra campesinos, gente trabajadora contra gente trabajadora, los grandes capos de la industria del dinero. Ellos no se meten, ellos no sufren las consecuencias de la violencia. Es el pueblo el que está sufriendo y padeciendo la violencia desde hace más de 50 años en Colombia. El sector de la dignidad conservadora que usted orienta ¿ha tomado alguna decisión en cuanto a alcaldía de Popayán? ¿Tiene algún candidato? Claro, hemos tomado la decisión de apoyar también a la doctora Jimena Velasco porque el Partido Conservador, esa clase dirigente que venía sosteniéndolo como era lo que nosotros llamábamos el pastranismo incrustado en todo el gobierno departamental y municipal, pues destruyó el partido. Hoy es imposible presentar un candidato conservador y es una vergüenza no para el conservatismo, sino para aquellos que han hecho posible esta debacle tan terrible que el partido no pueda presentar un candidato a la alcaldía de Popayán después de dos periodos consecutivos de conservadores. ¿Por qué? Por el mal manejo, por la irresponsabilidad con la que esos alcaldes han manejado los destinos del municipio de Popayán. Hoy el partido está desaparecido aquí en la ciudad. A nadie se le habría ocurrido presentar un candidato a la alcaldía por el partido conservador a tal punto que este mismo alcalde en un acto tristísimo, melancólico y desvergonzado tuvo que abstenerse de presentar una persona a quien siguiera las huellas que él había trazado. El partido conservador se va a rehacer, lo vamos a rehacer a pesar de la infamia de las personas que cometieron estos actos contra nuestra doctrina conservadora. Pues muchas gracias doctor Orozco por acompañarnos en este programa que se llama Reflexiones. Precisamente queremos ofrecerle la oportunidad a nuestros televidentes para desglosar un poco más las noticias, para analizarlas, para digerirlas y qué bueno que sea en la compañía de personas como usted que le han prestado tantos servicios a nuestro departamento y a nuestra patria como encontremos luces para el futuro. Muy amable por acompañarnos doctor Orozco. A usted muy amable y a su programa Reflexiones le agradezco profundamente la oportunidad que me ha brindado para saludar a mis copartidarios y a todo el pueblo de Copaiana y del Cauca. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, los esperamos mañana en una nueva entrega de Reflexiones a través del canal 99 de Cable Cauca. Tenga muy buena noche. Atención, manos inescrupulosas se están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente Caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrava. No te dejes engañar. Si es porrón, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración arroba aguardientecaucano.com El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan de la ofición como turista del Cauca ha de prestar el servicio gracias a toda la gente que atiende nuestra razón como turista del Cauca nos lleva en el corazón Si usted confía en nosotros y nos señala el camino como turista del Cauca nos lleva hasta su destino Empleo, vivienda, salud y educación somos respuesta social en la región como turistas del Cauca mucho más que transporte Ponte al ritmo de la tecnología utiliza las herramientas virtuales y diviértete aprendiendo Aprovecha los puntos Vive Digital que hay en tu ciudad para que todos nos apropiemos de las tecnologías de la información y las comunicaciones conectados con el resto del mundo Un proyecto del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TIC Compartel